Ya iba teniendo ganas mira de conocerte Yo ya no tengo fuerzas pa' rescatar mi suerte Tengo algún sueño roto y tengo un plan pa' tenerte ¿Lo quieres ver? Más allá Ya tengo yo el conocimiento exacto Yo no te pido nada de lo que yo no me pueda hacer cargo Ahora solo hace falta que tú me digas que quieres ser parte de mí Parte de mí Ya no pretendo hacerte el cuento más largo Ahora ya no pongo más excusas prefiero mojarme y arreglar Sigo teniendo la intención de quererte hasta que se apague mi sol Eso es lo único que no ha cambiado Puedes gritar He buscado detrás De tus sentimientos y no te encuentro amor Puedes callar Porque tú tienes el poder Tú tienes en tu mano la fuerza del ser Tú puedes hacer todo lo que quieras Tú puedes llegar a donde sueñas Yo sé que tú puedes 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 No lo dejes para después Tampoco lo vayas a hacer antes de tiempo Todas las cosas tienen su momento Búscalo Ese momento exacto Ese punto Donde convergen los sueños Donde convergen los sueños Donde convergen lo nuestro Donde convergen Donde convergen Vuela Vuela alto Vuela alto Elevate a los cielos y luego no cuentas algo Vuela alto Vuela alto No permitas que el tiempo te deje atrás Porque tú tienes el poder Tú tienes en tu mano la fuerza del ser Tú puedes hacer todo lo que quieras Tú puedes llegar a donde sueñas Yo sé que tú puedes, puedes, puedes No lo dejes para después Tampoco lo vayas a hacer antes de tiempo Todas las cosas tienen su momento Búscalo, ese momento exacto Ese punto donde convergen los sueños Donde convergen lo nuestro Donde convergemos Ese punto donde convergen los sueños Donde convergen lo nuestro Donde convergemos ¿Dónde convenemos? ¿Dónde convenemos? ¿Dónde convenemos? ¿Dónde convenemos? ¿Dónde convenemos? ¿Dónde dibujo tu rostro? ¿Dónde imagino tu cuerpo? ¿Dónde convenemos? 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 ¿Dónde convenemos?